El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe él Imagínate en mi cuarto comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Nos pillamos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos, bueno Si tú quieres ahora vamos Y después lo posteamos Porque todo el mundo verá Lo que ahora es que lo pasamos Si estás bonita, bonita el shorty Si te duermes dura, te digo I'm sorry ¿Qué sería eso, baby? Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby No, no, no Play music Be fair One day We're gonna have Oh, no, no Yeah It's about one, it's about one, it's about you But it means you know, baby, I'm sorry I'm back here on the show, I get it back, honey I'm back here on the show, baby, I'm sorry I'm back here on the show, baby, 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 I'm back